de la ciudad de los 30 caballeros y de la paz baja california sur hicieron el corte formal de lo que será la exposición estos somos rostros y paisajes de veracruz que con la coordinación de los gobiernos estatales de veracruz y de baja california sur se concretó la exposición cata de café e intercambio de actividades culturales en representación del estado de veracruz israel hernández subsecretario jurídico y de asuntos legislativos hizo un recuento histórico de pasajes y personas es también también una manera de celebrar que a 200 años de la firma de los tratados de córdoba somos constructores de un méxico independiente en el que todos junto con baja california sur estamos dando un mensaje de unidad y orgullo la alcaldesa de córdoba leticia lópez landero por su parte destacó el bagaje histórico de su ciudad e invitó a los bajo californianos del sur a visitar tierras jarochas pero en especial la de córdoba el deber de defender el lugar de córdoba en la historia de méxico providencialmente me ha tocado gobernar nuestro municipio durante el bicentenario de la independencia y del tratado de córdoba y estoy comprometida de que córdoba esté a la altura de la conmemoración la cual vamos a vivir en este año la exposición fotográfica permanecerá abierta del público hasta el 11 de junio de lunes a miércoles de 9 a 15 horas y de jueves a viernes de 9 a 20 horas luis antonio ortega rtv más noticias